Los arquitectos estamos produciendo objetos de primera necesidad. Podríamos haber hecho Ciudades Jardín, la misma carencia de vida urbana y la misma dependencia de automóvil, pero por lo menos hubieran sido más hermosas. Se ha convertido en el absurdo. Pasa en coche a los sitios y usas mucho menos los evitamientos. Si equivocamos, confundimos la calidad con la cantidad. Las escuelas de arquitectura son gigantescas jaulas de grillos. Un equipo. Aceras de 25 metros. Y lo bueno de algunas cosas que hemos visto aquí es que nos proponen otros mundos diferentes y nos hace posible a la gente y a nosotros desea otras cosas. Y creo que no es tanto una cosa excepcional, rara, alternativa, sino que es una línea en la que cada vez más gente está trabajando y en la que se están produciendo las cosas más interesantes y la ciudad verdaderamente viva, creativa, autogestionada. Y llamo arquitecto al que con un arte, método seguro y maravilloso y mediante el pensamiento y la invención es capaz de concebir y realizar mediante la ejecución todas aquellas obras que, por medio del movimiento de las grandes masas y de la conjunción y acomodación de los cuerpos pueden adaptarse a la máxima belleza de los usos de los hombres. Obviamente es más amplio de considerar que solamente tenemos que construir edificios. Lo que hacemos influye sobre el entorno que nos rodea, el entorno urbano, el entorno social. Es muy extraño, es una profesión, no sé si hay otra, en la cual solamente ha alcanzado un grado de satisfacción personal si la ejerces de una determinada manera. El espectacular crecimiento económico de la región durante la última década ha venido de la mano de una constante dilatación de las desigualdades sociales y del expolio y privatización de lo que propiamente podríamos llamar nuestros bienes comunes. La sanidad, la educación, los espacios públicos, el territorio, el medio ambiente, el agua. Es mejor afirmar todos los caminos que se abran cuya intención es construir experiencias, que cada una puede ser un pequeño lugar de experimentación y también posiblemente de propuesta. No hay, no es el momento para propuestas globales. Una rotunda crece, posiblemente el problema más importante al que estamos asistiendo. Antes opinar obligaba a pasar por los canales que podríamos llamar estándar, cuando ahora planteamos algo más emergente que es la obligación de intervenir. Sin energía, sin escala, sistema, suelo, superficie...